Hoy fue el primer día preparando dulces en mi nueva casa Me tomé dos semanas de descanso para preparar todo para la mudanza Y hoy hice pica mango y pica fresa Muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no lo saben El pica mango y la pica fresa están hechos con mangos y fresas orgánicas Y también saborizantes orgánicos y naturales de fresa y de mango Después de que mezclo todos los ingredientes, lo pongo en una charola Y después al horno para que se deshidrate y quede de la consistencia perfecta Limpié y lavé los platos y después me hice un desayuno-almuerzo súper rico Hice un guiso con papitas, tocino, pimiento y brócoli Cuando quedaron bien doraditos le puse un chorrito de limón, queso arriba, dos huevitos estrellados, salsa picante y listo Sabe delicioso y aparte quedé súper satisfecha Tomé un descanso y después me puse a abrir un montón de cajas porque estaba buscando las hojas de silicón Que necesito para hacer los rollitos de mango, fresa y de chamoy Yo empecé en las redes sociales bailando en mi salón de clases Y a veces algunos de ustedes que me han seguido desde entonces me piden que baile Así que me eché una bailadita Finalmente las encontré, las voy a lavar y hacer rollitos de mango con chamoy ¡Adiós!